Hola gente linda, ¿cómo están? Hoy vamos por una nueva receta. Estos muffins están volviendo loco a todo el mundo. Vamos por los ingredientes. Azúcar 200 gramos, ralladura de una naranja, jugo de una naranja, harina leudante 240 gramos, aceite 150 gramos o bien 7 cucharadas. Vamos al procedimiento. En un recipiente colocamos los huevos a temperatura ambiente. Batimos hasta que esté espumoso. En este momento vamos agregando el azúcar de a poco. Seguimos batiendo. Luego vamos agregando el aceite en forma de hilo y seguid batiendo. ¡Suscríbete al canal! Ahora agregamos la ralladura de la cáscara de naranja. De a poco vas agregando la harina tamizada. Mezcla con movimientos envolvente. Y también vas agregando el jugo de naranja. Le agregas las pasas de uvas. Con la espátula integras todo. Le agregas las pasas de uvas. Y después vas rellenando los muffins en pirotines o papel manteca. Con esta cantidad te salen 12 unidades. Lo llevas a la heladera por aproximadamente una hora. Con el choque de frío y calor hacen que salgan panzones. Ahora lo llevas a horno precalentado a 180 grados por 20 minutos. Y listo para compartir una rica merienda. Si te gustó este video dame like, compartí. Y comentame desde donde estás viendo. ¡Nos vemos!